Música Nos vamos a Corea del Sur, así es, nuestra primera vez en Asia Miren la publicidad de ese edificio, miren que brutal está Entre los países tecnológicamente más avanzados y comunicados Música Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen Mi nombre es Gabriel Herrera Y amigos, como lo vieron en el título de este video Nos vamos a Corea del Sur, nuestra primera vez en Asia Y yo estoy sumamente entusiasmado, alegre, feliz, nervioso además Ir a un nuevo continente donde todo es diferente, otro idioma totalmente diferente a lo conocido o a lo escuchado hasta ahora Te revuelve todas las emociones y me pone muy ansioso la verdad si les confieso No nada más vamos a estar visitando Corea del Sur en esta primera vez en Asia Y es que vamos a estar visitando otros tres países En total van a ser cuatro países asiáticos que vamos a visitar Así que si no te quieres perder esta serie de Asia y conocer como es la vida allí Pues tienes que suscribirte a este canal de Youtube en el botoncito de suscribirte Porque es completamente gratis y es un apoyo invaluable que me das a mi para continuar haciendo esto que tanto me gusta Y ustedes tanto disfrutan Miren estoy tan entusiasmado y alzando tanto la voz Que el iPhone me mando una notificación ahorita diciendo que estoy en un ambiente ruidoso Así de entusiasmado estoy Yo creo que entonces todo el edificio debe estar escuchando la introducción de este video Con este viaje a Asia vamos a hacer una pequeña pausa entre un destino y otro Porque tenemos que ir a un lugar donde va a suceder una fiesta que une a todo el mundo Y es que creo que van a saber exactamente hacia donde vamos también Yo sé que ustedes lo saben Déjenlo en los comentarios si se imaginan cual es ese lugar Porque va a ser un quinto país Ahora que tan largo es llegar desde Oporto Que va a ser nuestro punto de salida hacia Corea del Sur Pues eso se los digo más adelante cuando lleguemos al aeropuerto Así que nos vemos allá Y ya llegamos al aeropuerto Y con eso les presento a mi linda y bella esposa y acompañante en esta aventura Y que en todas las aventuras pues nos acompañe ¿Cómo estás Ani? Bien, emocionada y contenta Eso te iba a preguntar De este destino Estoy un poquito ansiosa No sé si hablan inglés Entonces, no sé, va a ser complicado Tipo, no sé, queremos ir a tal lugar Y si no me entienden, ¿cómo yo le digo así? Si también capaz no leen lo mío Entonces Hoy estuve viendo cómo íbamos a llegar del aeropuerto hacia nuestro hospedaje Entonces en Google Maps aparece todo en letra coreana Entonces va a estar difícil No sabemos si vamos a estar yendo al lugar que es muy importante Necesitamos internet Va a estar difícil Vamos a ver entonces cómo nos vamos a organizar en ese sentido Pero sin duda alguna, como les dije, va a ser una gran aventura Y nos toca hacer el check-in en el aeropuerto Normalmente lo hacemos online a través de la página web Pero en esta ocasión no Porque cuando necesitas una visa para poder entrar al país Normalmente tienes que hacer el check-in en los counter en el aeropuerto Porque te tienen que revisar toda la documentación Y eso es algo importante que tienen que tener en cuenta para ir a Corea del Sur Y es que necesitan una visa electrónica Que a través de la página web que van a tener en la descripción de este video La pueden solicitar El costo de la visa es de aproximadamente 8 euros Nos las aprobaron en, o sea, 40 minutos Una hora, una cosa así Como les dije, vamos a estar saliendo desde Oporto Aquí en Portugal Ya venimos desde Braga Tomamos un bus que nos costó 9 euros llegar de Braga Aquí al aeropuerto de Oporto Y estas son las ventajas de residir en este lado del mundo una vez al año Y es que para destinos como Corea del Sur Y en este caso el continente asiático Pues se hace muchísimo más fácil, práctico y barato Salir desde este punto de acá Imagínense que yo desde Venezuela tenga que ir a Corea del Sur Y el precio que me va a costar ese pasaje Un pasaje para Corea del Sur desde Oporto Haciendo escala en Estambul Les puede costar dependiendo de la anticipación que lo compren Solo el billete de ida Como unos 500, 600 o 700 dólares aproximadamente La duración total de este viaje Va a ser de unas 18 horas Contando con el tiempo de escala que vamos a pasar en Estambul Que van a ser de unas 3 horas El vuelo desde Oporto a Estambul Son unas 4 horas y media Y luego desde Estambul a Corea del Sur Son aproximadamente unas 10 horas y media de viaje Pero antes de que tomemos ese primer avión Quería comentarles un poco acerca del continente nuevo Hacia el que vamos El continente asiático es el más grande y poblado De todo el planeta Tierra 45 millones de kilómetros cuadrados ocupa El 8.7% del total de la superficie del planeta Con alrededor de 4.600 millones de personas Eso representa el 60% de la población mundial Estambul Primera parada Allá abajo Bueno el objetivo Dormir 4 horas Cuando aquí son las 4 y 40 de la tarde Normalmente no dormiría a esta hora Pero vamos a tratar de mejorar ese jet lag No lo sé Ya estamos llegando al aeropuerto de Estambul Hacemos una parada de 3 horas acá Y continuamos el trayecto Pensar que nos faltan todavía 10 horas de vuelo más Amigos y nuevamente en el aeropuerto de Estambul Ya estamos en las puertas de embarque Tenemos que esperar unos 20 minuticos Que aparezca la información de la puerta Ya nosotros nos ubicamos acá Y aprovechando que estamos aquí Voy a trabajar un ratito en la computadora Y aprovechando el internet del aeropuerto Y como la escala es un poco larga Adelantar trabajo siempre es una buena idea Ya después de un ratito trabajando Y adelantando un poquito de trabajo Aprovechando ese internet Que ahora amigos Cada vez se hace más común Que el internet sea limitado en los aeropuertos Antes tú llegabas a cualquier aeropuerto del mundo Y el internet era ilimitado Pero ahora cada vez más Lo limitan a media hora, una hora En el caso del aeropuerto de Estambul Es una sola hora Y se te pasa volando Menos mal que yo contrato Normalmente los servicios de SIM Car Rental Que ellos te dan una eSIM Una SIM Car Digital En este caso que te la mandan por un código QR Tú lo escaneas a través de tu cámara Y lo activas cuando llegas al destino O lo activas antes de llegar al destino Y ya cuando llegas tienes internet Activando los datos móviles Entonces es súper fácil Y en estos casos cuando no tienes ese chance De comprar una SIM Car O vas a hacer una escala muy larga en un aeropuerto O quieres llegar ya con internet Para saber cómo transportarte E irte del aeropuerto hacia tu hospedaje Pues es una buena opción Ya cada vez nos falta menos Para tomar nuestro siguiente vuelo Wow con la sección VIP Wow que espacioso Bueno primeras impresiones del avión No es de los más nuevos de Turkish Si es de los más grandes Los asientos se ven cómodos Pero claro ya después de 10 horas Nada es cómodo Así más o menos puedes estirar las piernas Pero vean que es como de estos viejos Porque estos controles ya no los hay en los aviones nuevos Tienes hasta conexión Ethernet Miren esto Y tienes VGA por aquí Tengo una duda Estos aparatos que te entregan Para tú poder escuchar lo que estás viendo Lo reciclarán Lo volverán a reutilizar Porque te viene en un empaque Como este Como vienen las mantas Cuando toca andar mantas Y este vino en esta bolsa Miren Aquí Y obviamente yo la rompo Para poder acceder a ellos Y viene selladita Pero esto lo volverán a reutilizar De alguna manera Porque no creo que lo boten Tiene que cool Con la nueva actualización De Apple Yo le puse este fondo A mi protector de pantalla Y te pone la ubicación De donde estás Aquí son las 5 y media De la tarde Del día 14 de septiembre Y algo que les puedo ir comentando Es que el uso horario Aquí es muy diferente Y es que con respecto al UTC Están adelantados 9 horas Cuando por ejemplo En México Es la hora del mediodía Aquí son las 2 de la mañana Son unas 14 horas de diferencia Con respecto a México Por ejemplo Y con Venezuela Más o menos Unas 13 horas de diferencia Vamos a tener que ver Cómo vamos a estar compartiendo Con ustedes A través de las historias En mi cuenta de Instagram Gabriel Herrera Guión bajo Así que Vamos a ver Cómo hacemos Bueno señores Oficialmente En Corea del Sur Aquí apenas llegamos Aquí apenas llegamos Ok Necesitamos Un Yellow 4 O el código QR Es este papel amarillo Bueno miren Hasta hace poco Era necesario Hacerse una prueba PCR 48 horas Antes de llegar a Corea O una prueba de antígeno 24 horas antes Pero eso quedó eliminado A partir del 3 de septiembre Del año 2022 Yo estoy llegando Un 14 de septiembre Del año 2022 Dependiendo del momento En el que ustedes Lleguen a Corea Ustedes tienen que revisar Esa información Pero hasta el momento Es así Solo te van a hacer Una prueba De COVID al llegar Es obligatoria Este formulario Lo llenas al llegar O lo puedes llenar A través de la página web Y es que al pasar por allí Pues nos van a hacer Esa prueba PCR Y luego te mandan Los resultados Al correo electrónico Que vas a llenar En este formulario Las personas que Necesitan darte Alguna información En el aeropuerto Hablan inglés Duramos más de una hora Haciendo la fila Para poder que te pasen Por inmigración Y después conmigo Se tardaron algo De tiempo más Porque no entendían Lo de la extensión Que tengo en mi pasaporte En Venezuela Después de que se te vence El pasaporte Tienes que sacar una extensión Que si tienes páginas disponibles Pues te habilitan El pasaporte Por 5 años más Antes de sacar otro nuevo Eso En muchos países Cuando no es muy común Quizás que venga Un venezolano Y no lo ven tan común Pues genera un poco de dudas De qué rayos Es una extensión Sí, porque Vale acotar Que la extensión Es tal cual un visado Es una calcomanía Exacto Mientras que la parte dura Del pasaporte Está vencida Está vencida Pero yo dije Ah, Dios mío Empezamos Pero nada Ahora vamos a buscar El lugar donde se hace La prueba PCR Porque antes de salir Del aeropuerto Había un letrero allí En la parte de inmigración Que antes de salir Tenías que hacerte la prueba Entonces vamos a buscar El lugar A ver cómo es la cosa Y les seguiremos informando Primeras impresiones De aquí del aeropuerto Bien bonito Limpiecito Se ve Ordenado Hay una pequeña tienda allí Para comprar cosas El señor que transporta Los carritos Para transportar Las maletas Que está automatizado Mire Va el carro atrás Empujando Y él solo dirige En la parte de adelante Pero no hemos visto Por ningún lado Lo de la prueba PCR No sabemos Cómo es el asunto A ver Oh El clima está estupendo No está haciendo frío No está haciendo calor Miren la parte externa Del aeropuerto Wow Se ve increíble Es más Me atrevo a decir Que es más bonito Se ve por fuera Que por dentro Miren los pasos peatonales Tenemos señalización De color rojo Cuando hay que parar Y verde Cuando hay que avanzar En el piso Por si estás distraído Estás viendo el teléfono Pues lo veas más claramente Y fíjense que En lo que sale del aeropuerto Nosotros salimos por allí Cruzamos la calle Y para hacer la prueba Está justo al frente Acá del otro lado Miren qué belleza Las banderas Wow Miren esto Es muchísima gente Yo creo que Es más gente Que la que estaba haciendo Para pasar inmigración Bueno Contestada la pregunta Aquí está el precio De la prueba Del test de COVID 80 mil won surcoreanos KRW Es won surcoreano Son 80 mil Muy lejos de ser gratis Pero no está tan cara Ya he pagado pruebas En 120 Fácilmente 100 De momento Bueno yo voy a pagar Con tarjeta Porque todavía no hemos Ido a cambiar dinero Ya lo haremos Cuando estemos En el centro de la ciudad No sé si hoy nos dé chance O ya será para mañana Mire otro señor Que le está preguntando A esta señorita Dónde está el área Para fumar Porque aquí estamos Al aire libre No se puede Fumar en la calle Está prohibido Ya por fin Vamos a empezar A pasar Después de más de una hora Esperando ¿Cómo te dice Hola? En korea Hola 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 bueno amigos estamos listos terminamos la prueba ahora justo de donde nos hicimos la prueba vamos a entrar creo que es el lugar para poder tomar el metro hacia el centro de seúl vamos a ver creo que es por acá de la decoración que bonito aquí nos dicen que es hacia abajo tenemos que bajar bueno no hay pele están las máquinas pero creo que sólo usan cash on inclusive aquí ay dios que dice hay que sacar a juro dinero porque todas estas máquinas utilizan es efectivo inclusive a donde está el señor vamos a ver en cuanto nos hacen el cambio por aquí es la tarjeta creo yo yo no entiendo nada lo que dice esta mujer será que tengo que poner la playa ay yo no sé qué estoy haciendo aquí ya me devolvió la tarjeta por lo menos porque es que miren o sea no entiendo nada y no hay como para cambiar el idioma aquí estás por el lenguaje 150 mil son lo que pagamos más o menos que son 100 y tenemos dinero tenemos dinero cada ticket son ocho mil quinientos y mil de depósito para un total de nueve mil quinientos entonces con un billetito de estos que son unos siete dólares aproximadamente o diez mil one sur coreanos listo tenemos nuestras tarjetas bueno el costo del ticket desde el aeropuerto hasta el centro de seúl sale en tres dólares con 40 centavos de dólar o lo que es lo mismo cuatro mil setecientos cincuenta one sur coreanos creo que ya llegó el tren fíjense que el metro tiene unas puertas de seguridad para tú no acceder directamente a las líneas y te dijeron que era aquí ok es aquí entonces que limpieza a ver el tren está súper limpio súper iluminado y no está lleno pensábamos que iba a estar así nos fuimos sentando desde hace rato me está llamando la atención este muñequito aquí sentado que es del tren y creo que es porque este asiento está reservado para mujeres embarazadas entonces le ponen el muñequito aquí para que nadie se siente y fíjense que también la tela de la sienta está tapizada diferente con una figura una mujer embarazada que curioso finalmente hemos encontrado la salida en la publicidad de ese edificio de que es brutal está guau pero me quedo impresionado la cantidad de vallas publicitarias letreros iluminación y que no hay bulla en realidad hay mucho movimiento aquí porque claro que está en la estación principal de tren y también de autobuses así que el movimiento es bastante bueno a ver tengo mis dudas de si la tarjeta pasó o no está no estaba funcionando el sensor y ya como que el señor tenía que irse y nos dijo y allá va mi maleta entonces el señor nos dijo como que bueno pasen pasen la verdad que no sí sí ya pasen pero creo que no pasó realmente la tarjeta vi que costaba 1200 won surcoreano les voy a estar dejando las conversiones aquí en dólares para que ustedes sepan más o menos por persona fueron 1200 simplemente bueno tenemos que hacer una parada hasta llegar a nuestro hotel y ya vamos miren qué cool los letreros qué risa me encanta miren esto que cool es bueno echar un vistazo cuando ya están cerca de su hospedaje para saber qué es lo que está alrededor qué es lo que tienen cerca miren por ejemplo nosotros tenemos este mini mercadito aquí cerca que para comprar agua está perfecto llegamos muchachos llegamos 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 miren la opción que conseguí más barata de hospedaje aquí en corea del sur fue por airbnb ya tenemos que hacer el check-in por nuestra cuenta me dijeron sube al piso 7 agarra la tarjeta que vas a conseguir allí y agarras el número de tarjeta creo que 708 ahora sí miren tenemos una habitación es bastante sencilla simple tenemos aquí una mesita de noche tenemos control porque tenemos un televisor acá tenemos por aquí una mesita con nevera miren el trono tiene comandos a la derecha con un poco de funciones este esto parecen unas nalguitas esto es para echarte agua esto es para echarte aire será tenemos un pequeño lavamanos y supongo que eso es la ducha esto sí está raro o sea este como la duchita que ponen al lado de los sanitarios pero en realidad es como para bañarte o sea es la sierra con una cortina pero adentro está lavamanos esto se debe hacer un pichaque no por aquí tenemos un área de closet para guardar algunas cositas no sé qué es esto secador importante bueno aquí estamos ahora aire acondicionado necesito de acondicionado todo está en coreano bueno ustedes siempre saben que me da curiosidad a ver la televisión local cuando llego una especie de chistes coreanos y bueno lo dejé en el canal que estaba porque a lo mejor es el canal que más ve la gente no dice que hablan y ponen cosas escritas allí será lo que están diciendo ahora cuánto costó este hospedaje esta habitación con baño privado que año ya está aquí utilizando la cama miren nos costó 16 dólares por persona por noche ok son aproximadamente unos 22 mil won surcoreanos y si se preguntan el por qué hay tres camas si ustedes son dos no porque no eligieron una cama matrimonial juntos es que miren lo que había disponible era esto y además además hay tres camas porque mañana se nos va a unir un compañero de viaje que teníamos tiempo que no veíamos solo les puedo decir que es de méxico mañana lo presentó ahora sí miren yo me voy a poner cómodo no sé si vayamos a comer algo o salir a turistear un poco ahorita pero no creo porque miren son las diez y media diez y media de la noche nosotros amigos buenos días como amanecen Angie buenos días muy contentos de comenzar este nuevo día tengo hambre y no está lloviendo importante dice que va a estar nublado no va a estar lloviendo eso era algo que me preocupaba cuando planifique el viaje a Asia porque en esta época del año llueven muchísimas partes de Asia está lo del monzón entonces miren estoy hablando con un amigo que nos vamos a encontrar con él mañana es un venezolano coreano que vive aquí y una cosa que le pregunté esta mañana cómo hago para llegar a los lugares si Google Maps no me funciona no me dice cómo llegar a los sitios a pie y él me dice se me olvidó decirte que aquí no funciona Google Maps ayer sufrimos para poder llegar aquí aunque nos decía cómo llegar en autobús luego cuando llegamos al sitio y después para poder llegar a pie o sea no muestra las opciones ni en carro ni en autobús solo en metro ir en tren y ese tipo de transporte en autobuses pero ni en carro ni a pie funciona no 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 te da opciones ni siquiera un poco inservible sí la verdad no sirve para nada no sirve para nada para nada entonces para evitar eso mi amigo me recomendó descargarme todas estas aplicaciones cacao map sirve como Google Maps y también neighbor map ambas aplicaciones funcionan como mapas y por ejemplo esta me dijo que la descargara porque es como el WhatsApp de ellos aquí otra cosa que no usan es WhatsApp entonces yo creo que esa cacao es que acaparó el mercado y tiene cacao maps cacao todo cacao todo otra que me recomendó descargar es esta sí que está en coreano pero él me mandó el nombre Smarter subway es esta Smart subway se descarga en esa y dice que tiene todas las ubicaciones de dónde te va a dejar el metro qué líneas tienes que tomar para llegar a ciertos puntos tomen esos datos porque es importante cuando lleguen aquí poder ubicarse no hablemos más vamos a salir a las calles necesito una casa de cambio porque necesitamos dinero y mostrarles también los billetes won surcoreanos saliendo a las calles de Corea de día uy el clima está sabrosísimo muchos puestos callejeros me encanta todo miren cómo se escribe stop en coreano exacto eso es una cosa que tienen que tener bastante en cuenta y es algo que es súper curioso aquí y es la vigilancia por CCTV o sea es una cosa que hay cámaras por todos lados es que vas a estar vigilado todo el rato cuando estés en la calle yo tengo el pelo larguísimo yo voy a ver si a la primera barbería que vea me meto y me corto el cabello va a ser primera vez que me corte el cabello de este lado del mundo miren qué bonito estos techos aquí para cuidar las bicicletas que paren aquí tanto eléctricas como las normales tienen su barrita aquí un riel para poderla montar y no simplemente dejarla puesta allí sino que tiene cada una su lugar o sea su espacio y es que ese orden lo ves en todos lados por ejemplo fíjense estas motos tienen su estacionamiento de marcado cada uno ok para que cada quien ocupe su puesto y no es porque sea una moto simplemente la vas a apanar una al lado de la otra y sin ningún orden y espacios de cuidado no 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 tienen su lugar miren estos carritos me llaman poderosamente la atención y no sé exactamente qué son creo que venden como helados o bebidas como yogures como bebidas refrescantes o algo así parece que no entiendo nada realmente no pero miren que tiene como una pantallita aquí hay y esto será que que tú mismo te lo te lo te lo pides y todo y abren ahí tú lo sacas será eso pero alguien lo maneja obviamente y lo va jalando por aquí pero fíjense que no tiene como si no esta plataforma no va sentado creo sino que baja seguramente la plataforma te montas encima y lo manejan tipo una moto pero parado pero creo que se atiende solo será el carrito ese es como la versión de los helados en venezuela así que pasan con la campanita y el señor jalando esa es la versión coreana creo yo algo así pero no venden helados tenemos aquí unos letreros que ya vimos más atrás este dice nandeumun market gate 6 entonces yo creo que esto es como diciéndote que para allá adentro es como el mercado y esta es una de las puertas para acceder al mercado huele a comida si señor y ven son como callejuelas y te venden comida te venden ropa piense que ven que son negocios y hay de todo tipo de cosas miren paraguas ropa miren hasta joyerías ventas de accesorios en como figuritas de cerámica cantan los muñequitos de los puestos de comida y todo a mí me parece que las letras coreanas como coloridas tipo emojis aquí en esta parte es como de comida miren la estación de policía la patrulla si se ve una patrulla policía acá coreana esto deben de ser baños públicos si miren son baños públicos ahora son gratis no lo sabemos este es de dama vamos a ver el de caballero vamos a ver no sé si será así miren abre automático que cool y abre la puerta automáticamente miren esperé que saliera el señor para poder mostrarles el baño vamos a ver presiono aquí ajá tienes como una cortina pasas y esto es lo que consigues unos retretes tienes un lavamanos aquí para limpiarte las manos y creo que está este que es para personas con alguna discapacidad yo no pagué nada por entrar aquí y está súper limpio vean que el piso está impecable o sea muy bien bueno amigos y hemos llegado a una de las avenidas más importantes de seúl y es la avenida seyong daero wow miren qué belleza la vista desde acá con este contraste de edificios modernos y la antigua puerta del palacio de una de las puertas la puerta sur del palacio de yengong bogun creo que así se pronuncia bueno amigos y no me pareció un mejor lugar para comentarles un poco acerca del país donde nos encontramos lo primero que debo decirles es que se llama la república de corea mejor conocido es como corea del sur es un país soberano de asia oriental y está ubicado en la frontera sur de la península de corea limita el norte con corea del norte con la cual integró un solo país hasta 1945 al este está ubicado el mar de japón al sur el estrecho de corea que lo separa de japón y al oeste con el mar amarillo ven como amarran a los árboles para que crezcan bien derechitos les ponen así como unos amarres y lo van tensando a medida que el árbol va creciendo está super cool parte del orden que estamos viendo además miren esta parte aquí que es para las bicicletas pero vean que está por fuera de la zona de los vehículos en esta área en particular miren por aquí pasan pero tienen esta barrera aquí y sigue por allá todo el paso tanto el peatonal como el de bicicleta ese amigos es el ruido que hace el semáforo peatonal en corea del sur miren que antes pasaba hasta un tranvía por la puerta aquí tenemos un folletito que podemos tomar justamente aquí y lo tenemos en inglés así que nos da como para poder entender un poco más acerca de la historia del lugar van a hacer una especie de ceremonia para entender un poco mejor el uso que le daban a la puerta gracias ella muy amable nos dijo para tomarnos una foto sin que se la pidiéramos mira que bonita ahora como punto de referencia van a tener la puerta a la que acabamos de pasar y siempre van a seguir derecho por esa calle de allí y se van a encontrar con muchos lugares típicos e importantes de la ciudad así que eso es lo que vamos a hacer ahora el idioma oficial del país es el coreano obviamente es un idioma considerado aislado y tiene su propio alfabeto el angul que fue inventado alrededor del siglo 15 aunque por su aspecto puede parecer un alfabeto pictográfico y tenemos un simple ejemplo miren horario de apertura así se escribe horario de apertura en coreano y aquí tenemos frutos secos hay gran variedad y hay unos que no sé qué es por ejemplo estos como pescaditos deshidratados también estos son como camaron estos son como camaron citos miren el señor me está ofreciendo thank you thank you miren almendritas que rico gracias en coreano se dice kumak sumida kumak sumida bueno vamos a aprovechar de comprar algunos frutos secos que siempre para picar así antes de comer bien es bueno voy a llevar unos pistachos de estos que valen 10 mil won sul coreanos les voy a estar dejando la conversión ustedes saben miren un billetito ya les voy a mostrar los billetes por cierto no se los he mostrado tienen dátiles tienen de todo kumak sumida ya tenemos nuestra primera compra por cierto para decir hola en coreano hay dos maneras si se la vas a decir a un adulto a una persona que no conoces es año hace yo creo que así se pronuncia y si es un niño o un amigo es año adiós se dice año disculpe se dice se la mida se la mida creo que así y por favor se va a gran parte del vocabulario coreano proviene del chino aproximadamente un 60 por ciento y obviamente que nos íbamos a encontrar con alguna tienda por ejemplo de el y en este caso y es que esta compañía está entre los tres fabricantes más importantes de televisores y teléfonos móvil actualmente aquí en corea en que tanto se podrán ganar en la lotería aquí se llama power mall y está el mega millions este dice trescientos cincuenta y seis mil millones de guanes surcoreanos creo que eso guau cuánto dinero será eso en cristiano vamos a ver son doscientos cincuenta y cinco millones de dólares ah bueno aquí estaba doscientos cincuenta y seis millones de dólares no había visto eso me concentré nada más en el número de arriba y el power ball son doscientos seis millones de dólares en las paradas de autobuses y aquí aquí pues te va diciendo cuál es el autobús que viene en camino y cuánto tiempo le hace falta guau miren ese edificio parece que estuviera partido en dos está increíble no y miren el autobús turístico estaría full montarse en uno de esos a ver un teléfono público todavía se estarán usando aquí que dicen ustedes creen que funcione no no funciona a no si funciona si funciona miren prendió la pantalla y me están hablando una mujer por aquí de algo ven lo que les digo con la compañía que empieza por cacao ese es cacao te me imagino que es como un tipo de uber miren con los dibujitos siempre están los emojis presentes en todos lados miren los autobuses tienen placa amarilla los taxis tienen placa amarilla y ese carro que es como de carga también tienen placa amarilla me imagino que de ahí sale agua y no me quiero arriesgar a pasar por allí amigos ya ha llegado el momento de mostrarles los billetes los won surcoreanos así se llama la moneda acá y tengo el billete de más baja denominación el de mil won surcoreano este billete equivale a unos 76 centavos de dólares aproximadamente por aquí tenemos a un señor aquí con una barba bastante pronunciada una chiva en este caso y un sombrero tradicional no sé exactamente quién es está difícil de saber porque bueno todo está en coreano y tenemos unas flores de ciruelas tenemos por la parte de atrás unos paisajes muy bonitos dice bank of corea miren cómo se escribe wong con w existen varias monedas de momento sólo tengo la de 500 que me la dio de cambio la maquinita donde compramos el ticket del metro ayer del tren perdón y este es de 500 won esto equivale a 32 centavos de dólar dice por este lado 2013 500 y por este lado tenemos un lindo una linda ave tenemos el siguiente billete que es el de 5000 won surcoreanos aquí tenemos a otro señor 5000 tenemos aquí letras coreanas bambú negro y por este lado tenemos una sandía y flora y fauna del país este es el de 5000 won surcoreano aquí les va a estar apareciendo también lo que es la conversión ahora este es el billete de 10.000 won surcoreanos aquí tenemos un precinto de seguridad aquí lo que es esta parte y por aquí tenemos uno de los telescopios de aquí de surcorea uno de los más importantes y por último el billete de mayor denominación el de 50.000 won surcoreanos lo tenemos justo acá piense que aquí tenemos pues lo que es una banda de seguridad ya este billete tiene más cosas de seguridad fíjate que tenemos una banda aquí después tenemos esta acá y por la parte de atrás tenemos lo que es un bambú también y un siruelo en este caso que belleza está muy bonito y aunque parezca que toda corea del sur son metrópolis rascacielos y edificios de concreto la verdad es que cerca del 60 por ciento del país es bosque y buenas noticias también para los amantes del mar porque hay más de 2.400 kilómetros de costa y claro que vamos a estar conociendo las costas de corea del sur no vamos a desaprovechar la oportunidad pero eso como les digo lo verán en próximos vídeos cuando ya estemos por aquella zona y veremos cómo es la vida también y cómo son las playas de corea del sur bueno miren nos alejamos justo a tiempo hace menos de un minuto pasamos caminando justo por aquí y menos mal porque nos íbamos a echar un chapuzón aquí pero está bueno porque nos íbamos a refrescar y hablando acerca de refrescarnos el clima del país es subtropical húmedo como les dije se ve afectado por el monzón de asia oriental con precipitaciones más abundantes durante el verano justamente la época en que nos encontramos en este momento pero que por fortuna no está lloviendo hoy particularmente esperemos que los próximos días sea igual eso sí los inviernos pueden ser muy pero muy fríos llegando a tener temperaturas máximas de menos 20 grados celsius ese edificio que están viendo ustedes allá enfrente amigos es el city hall de la ciudad vendría siendo como la gobernación de seúl tenemos aquí algunas esculturas algunas artes plásticas están súper curiosos y hablando acerca de la cultura de los coreanos son bastante supersticiosos les puedo decir nunca hay que escribir el nombre de alguien en rojo aquí están escribiendo unos mensajes en estas placas en estos acrílicos como ven los escriben en blanco pero nunca van a escribir su nombre en color rojo a ver voy a escribir mi deseo dijeron que era para escribir deseos así que es lo que va a hacer una plaquita que esté desocupada esta será mi deseo qué tantas personas llegan a vivir en la capital aquí en seúl o por lo menos en su área metropolitana prácticamente la mitad de la población del país algunas fuentes la ubican como la segunda capital más poblada sólo por detrás de tokio en japón miren que esta placa es con el fondo blanco tiene algunas letras coreanas y obviamente en números esta tiene como ese dibujo allí hay unos edificios con unas formas tan extrañas pero se ven tan increíbles miren ese qué clase de arquitectura tiene ese edificio qué belleza tienen mucho cuidado con la estética con el urbanismo fíjense que todo está muy bien denotado en el señor va en su ciclovía tocó cornetica porque había alguien un poquito atravesado allí avenidas amplias miren por ejemplo esta avenida esta avenida tiene 1 2 3 4 5 carriles 5 carriles ok esta es la avenida principal que les estaba hablando más temprano si se vienen caminando siempre por aquí pues van a encontrar muchas de las cosas más emblemáticas de la ciudad vamos a seguir recorriendo hasta el final estoy escuchando como una música por aquí a miren este es el city tour el bus vamos a preguntar a ver cuánto cuesta existen dos tours el tour 1 por el downtown palace nasan por adulto vale 19 mil won y los niños 15 mil y está el tour nocturno que está súper cool esto en 17 mil para los adultos y el 12 mil won surcoreanos para los niños y tienen tres tipos diferentes de autobús estos tres de acá así que bueno a lo mejor hacemos uno durante estos días para también conocer un poquito más quizás el de la noche me llama la atención ver surcorea de noche ustedes que dicen aquí lo que me parece que están como protestando unos carteles no sé exactamente y unos carteles grandes algunas vallas y la bandera de venezuela miren la bandera de venezuela y ahí debe estar la embajada porque este lugar también es de muchas embajadas seguramente en ese edificio está la embajada de venezuela en corea del sur estos son los alrededores piense que el detallazo allí una publicidad de samsung galaxy y es que amigos esta es la compañía más grande surcoreana por si no lo sabían y no sé si lo sabían pero la economía surcoreana es la mayor productora de pantallas lcd o led y de plasma a nivel mundial actualmente samsung es el primer fabricante de electrodomésticos y más exitoso a nivel mundial algo que he de destacar es la apariencia de los surcoreanos la vestimenta el estilo que tienen para vestirse o sea la verdad que me parece súper elegante en muchos casos están muy bien arreglados muy bien vestidos presentables bueno me entregaron esta publicidad no sé qué es no sé si será un vendedor de carros hyundai no y le ponen la foto la verdad no sé tu averiguaste que era bueno tengo entendido o algo estuvo leyendo de que las grandes compañías o los aglomerados estos familiares que hicieron surgir este país después de la guerra de corea y después de todo este tema de pobreza que existió en corea hace muchos años después de grupo que llaman los chavol que son básicamente familias que actualmente dominan gran parte del país y ahí ha habido muchos escándalos de corrupción por parte de ellos será eso habrá que traducir eso a ver qué tal pues miren gracias a la aplicación pude traducir lo que decía el cartel y mis sospechas eran ciertas angie aquí se equivocó y es que realmente es un vendedor de autos y simplemente es como ofreciendo sus servicios y este es su número de teléfono por si acaso si es un vendedor de autos que sí logro notar amigos y ya recorriendo parte de la ciudad es que la gente no va con prisa no va apurada no va corriendo la gente como que se toma su vida muy tranquilamente la verdad es que eso es lo que he percibido la gente va caminando tranquila riendo se tranquilamente sin estrés no es una ciudad caótica a pesar de que es la capital y normalmente las ciudades capitales la gente siempre va con prisa con negocios la cosa no sé qué aquí no miren la gente va tranquilamente sonriendo calmados nada de estrés vamos a cruzar rápidamente para ver a uno de los almirantes coreanos que lo tenemos justo allá y apurémonos porque ya se está acabando el tiempo pero hablando un poco más acerca de la política reciente mientras que el gobierno adoptó oficialmente una democracia de estilo occidental desde la fundación de la república los procesos de elección presidencial sufrieron grandes irregularidades no fue sino hasta 1987 cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones justas y directas seguramente muchos se estarán preguntando cómo está el tema de la economía coreana pues miren es así ha crecido exponencialmente desde 1950 ubicándola hoy en día como la catorceava economía más grande del planeta eso hablando en términos de pib corea del sur está clasificado como un país desarrollado por la onu por el banco mundial y por el fondo monetario internacional también se encuentra entre los países tecnológicamente más avanzados y comunicados querían saber cómo se escribe starbucks en corea del sur pues no tienen allí y a propósito de la bandera hermosa bandera de este país debo decir que tiene un significado muy bonito sobre ese fondo blanco que ustedes están viendo ahí está representada la paz también se estampa un círculo que hace referencia al yin y al yang el yin en azul que representa o equivale al frío y a la oscuridad mientras que el yang en rojo es símbolo de calor y luz alrededor del yin yang hay cuatro taegucs uno por cada elemento agua aire tierra y fuego ahora quizás para algunos de ustedes corea del sur no es conocida por estos datos que les acabo de dar y es que seguramente por allá en el año 2012 habrás escuchado esta famosa canción que se hizo viral y que fue el vídeo más reproducido además de ese año y es el vídeo de gangna style de sai y es cuando corea como que se puso en boca de todos y precisamente hay una estatua del famoso baile de la canción en el barrio gangna pues si hay un barrio que se llama gangna y de allí proviene la canción ese barrio lo vamos a estar visitando porque además es un barrio de los más exclusivos de seúl allí todo el mundo quiere vivir y precisamente les voy a grabar también un vídeo allí de día y también lo vamos a grabar de noche porque me dicen que de noche es totalmente diferente y después de una larga caminata hemos llegado al final de esta avenida y justamente tenemos allí al palacio real miren qué belleza está muy bien conservado está muy muy bonito he visto muchas chicas vestidas con trajes tradicionales en este tipo de lugares bueno ahora sí vamos a entrar entonces y wow miren esto es como el patio central esta parte de acá si está totalmente libre para pasar sin necesidad de pagar nada pero miren qué belleza wow vamos a averiguar ahorita cuánto cuestan las entradas para los visitantes no coreanos está en 3.000 won sur coreanos para mayores de 65 años está gratis totalmente y entre 7 a 18 años valen 1500 grupos de 10 o más de entre esa edad 1200 el lugar es enorme miren esto es todo esto nosotros estamos entrando justo por esta parte de aquí pero vamos a ver si logramos hacer entonces el recorrido hoy vean que desde esta perspectiva podemos ver un contraste bastante grande entre lo tradicional y lo moderno de corea miren y mucha gente se viene con los trajes tradicionales a tomarse fotos miren ellos traen hasta su trípode allí se están tomando esa foto allí por aquí ellos también se están tomando su foto con su gran trípode aquí están estas dos chicas que se ven extranjeras vamos a ver si hay agua no lo sé creo que sí sí miren hay agua por allí en los techos guau miren qué bonito una simetría increíble colores espectaculares todo está impecable en esto es madera bueno al edificio no podemos entrar porque hay esta barrera pero sí que podemos observar todo el interior los detalles de los techos miren qué bonito y bueno ya les comenté que este sitio es enorme no vean esto acá qué belleza de sitio aquí si te sientes como inmerso en otra época porque allí lo que ves es montañas flores árboles y edificaciones tradicionales y nada más díganme si esta parte no es espectacular a veces cuando escucho hablar acerca de países de este lado del mundo pienso que todo el país se va a ver como esta parte con casas tradicionales edificios tradicionales pero realmente que por ejemplo corea del sur es bastante moderna y tiene edificios super actuales y aunque todavía permanece en este tipo de lugares para recordar cómo eran antes no es que sea lo común es increíble que por dentro del palacio pues pasaba un río miren eso canalizaron este río aquí guau y los espacios enormes como les comento sea es una vastedad increíble y cuando crees que estás terminando de recorrer el lugar pues no te encuentras con estos espacios enormes miren esto una laguna y muchos más edificios guau y ya saben que nos gusta coleccionar imanes y este va a ser el de seúl el de corea tienen que bonito aquí el palacio una de las entradas del palacio con la seguridad que los que cuidaban resguardaban en el palacio tienen aprovechando el rato de descanso un poquito aquí mientras que nos tomamos el agua y salíamos de comprar los souvenirs vi que había una red wifi libre de seúl de la ciudad me conecté hice una prueba de velocidad porque aproveché de subir unas historias y subieron pero violentamente la velocidad dio de 245 casi 300 megabits por segundo y ahí se logra ver 230 megabits de subida y 178 megabits de bajada o sea eso es una locura para un internet en la calle aquí estamos pues certificando todo lo que les dije el dato acerca del internet más rápido totalmente aquí estamos entrando a un templo budista y esto está muy cerca del palacio real el principal que estuvimos visitando hace un momento y está tan cerca porque era el que utilizaban los reyes de aquí de corea miren qué bonito hay que quitarse los zapatos aquí la gente los deja para poder visitar el templo nos descalzaremos y esto está bien en los a la entrada es libre ahí hasta la calle por ahí entramos y pues simplemente guau qué hermoso y si no bien hay colchonetas en el piso el piso es totalmente de madera este árbol que está aquí está preciosísimo y de noche se iluminan todos esos globos se debe de ver espectacular en esta calle se llama insadón así es como la van a buscar insadón en este lugar bastante pintoresco dice que muchas parejas coreanas vienen aquí a comer a pasar el rato tomarse muchas fotos hay tiendas de todo tipo miren si se ponen a ver hay tiendas de todo tipo de cosas inciensos miren hasta pantuflas miren es está súper curioso el lugar realmente miren créanlo o no aquí pasa un río miren eso y en verano la gente pues va para allá abajo se quita los zapatos se mete un ratito y esto está o sea en plena ciudad tal cual y es limpio el río y miren los alrededores un paso peatonal ciclovía para autos esta área está espectacular bueno miren quería mostrar aquí el apple store enorme que hay pero más me llamó la atención la gente haciendo fila para agarrar el autobús muy ordenadamente uno tras otro va tomando el autobús por fila ok aquí todo el mundo respeta pues quien llegó el primero y quien llegó el segundo y quien llegó el tercero no es que se caen a golpes para entrar el autobús y sálvese quien pueda aquí no y hay unas coreanas muy guapas sí que tienen mucho estilo sí señor miren entramos un momento a la tienda de apple aquí y lo que me llamó poderosamente la atención es que los teléfonos están sueltos totalmente sueltos para tú tomarlos el que tú quieras o sea tienen el iphone 13 pro max aquí así o sea sin cable sin nada y ya es mejor es mejor así uno lo sabe tocar qué tal oh wow there is a big following yeah i wish i can be like this nice to meet you why you username ah my name is palm maybe like when you travel here if you need any use cacao map or neighbor map okay yeah 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 we will make us somewhere yeah and then i know i know i mean you centro por sol bueno llegó el momento de cortarme el cabello bueno a ver listo super diferente la experiencia de cortarse el cabello en lo primero es que además era un sitio como muy tradicional de cortarse el cabello porque además me cortó un señor que tiene fácilmente 70 años hasta los 70 yo creo que pasará los 70 años no sé qué dicen ustedes otra cosa es que yo le mostré una foto de lo que más o menos quería y el señor hizo también lo que él quería siguió la tradición me dejó sin patillas le quitó las patillas o sea me quitó las patillas quitadas o sea eso aquí como que no se usa las patillas así por lo menos o por lo menos en su época no la usaba el dijo nadie a adiós patilla me quitó las patillas y lo único que hizo fue como recortar darle forma al cabello o sea con la máquina cortando lo que veía que estaba de más pero eso es bueno porque de cierta manera siguió dejando el corte del exacto poquito más rebajado entonces es lo que hizo fue medio quitar el cabello que él creía que estaba como de más y ya como que queda más redondeado aquí no y a mí me gusta que todo es como más mochado aquí a los lados entonces es como diferente luego no te lavan el cabello sino que él te pasa una toalla seca por el cabello lo que pasa es que allí no no grabó esa parte pero pero te hace con una toalla duro hacia el cabello con las dos manos y quita el exceso de cabello que cortó y luego con una esponja como una esponja grande de fregar platos algo así pero más gruesa y grande empezó como a quitar el cabello así que yo creo que esa parte no la lograste grabar entonces comenzó a quitar como ese cabello que queda pegado en la piel así o sea no uso agua en ninguna parte y eso que había los lavacabezas de esos que se utilizan donde tú metes la cara de frente no es de espalda como estamos acostumbrados 20 mil won sur coreanos que lo va a estar dejando la conversión por aquí y después nos regaló estas bebidas que no sabemos exactamente qué son tiene cara de jugo de yogurt no sé vamos a ver qué es un juguito al echado como jugo con leche como un yogur como un yogurcito es un yogur aguado con sabores no está buenísimo pero bueno nos vamos al hospedaje porque nuestro amigo el que se nos va a unir a esta aventura ha llegado qué tal te dejamos la mejor cama de que te quejas miren no soy bajito lo que pasa es que raúl es muy alto cuánto mide 1 90 siempre que salgo con raúl y que gabriel que cuánto mide es bajito no 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 es que él es un basquetbolista miren que ya casi llega al techo es corte coreano ya traigo corte yo quiero ver como un metro 90 miren mira raúl queda con las uñas afuera miren amigos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer yo también estoy agotado salimos desde esta mañana a grabar este vídeo este vídeo de primeras impresiones vamos a ver seguramente comemos algo por aquí cerquita y continuemos mañana con otro gran vídeo no lo sé vamos a ver bueno vinimos a comer a un lugar local es como un pollo agridulce frito y se pidió unos nudos de vegetales bueno nosotros vamos a terminar de comer nos vemos mañana para una próxima venta no